a ver cómo es que está todo, todavía no conozco todo lo que ha pasado y lo que está pasando ni en el mundo menos ni en Nicaragua, porque no nos daban chance de conocer todo. Pero sí, me da mucha satisfacción saber que ahí está el pueblo, aquí está el pueblo, aquí está Nicaragua, aquí estamos luchando por construir una nueva nación, una nueva Nicaragua, una nueva democracia realmente cimentada en la verdad, en la justicia, en los principios cristianos. Por eso hoy en día digo Nicaragua para Cristo, Cristo para Nicaragua. ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva Nicaragua Libre! No ha llegado la notificación. A continuación tendremos el mensaje de... No, no, eso fue hace 58 minutos. ...de Defensoría de Derechos Humanos. ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva Nicaragua Libre! No ha llegado la notificación. ¡Viva Nicaragua Libre! ¿Cuál, cuál? Muchas gracias. Ah, ¿es ahí? Sí. Gracias Santiago por el equipo por invitarme. La verdad es que me siento honrado después de 11 meses de haber llegado al exilio, de reunirme con una cantidad tan grande de compatriotas. Acá seguimos haciendo el trabajo que hacíamos allá, procurando defender y específicamente documentando la barbarie que ha sido ocurriendo en nuestro país. Yo por muchos años me he desempeñado como Defensor de Derechos Humanos y por lo tanto he estado en muchas etapas de la triste historia de nuestro país. Y digo triste porque considero que la clase política no nos ha querido. Ahora yo, pues, creo que me estoy extralimitando un poco, pero eso es lo que pienso. Entonces, el principal problema de nuestro país es que la clase política de nuestro país siempre no ha querido a nuestro país. Y la mayoría ha caído en pactos con ponendas y han hecho de todo menos procurar el respeto de los derechos humanos de los migraüenses. Si nosotros revisamos la historia, la historia del grado ha estado rodeada de vulneración a derechos humanos. Han habido actos de genocidio, donde han habido masacres y estas han quedado impunes con la complacencia de los gobernantes eutodemocráticos de esos momentos. Han habido acciones que según el acto comisionado de las Naciones Unidas son actos de crímenes de lesa humanidad, como el desplazamiento forzoso, donde gobernantes han obligado a los garagüenses a tener que emigrar, en muchos casos, a punta de fusil. Yo he leído, yo he levantado esos testimonios de víctimas y personas que vivieron eso en su niñez hace 40 años y aún lloran al relatar eso. Y que han hecho los gobiernos que dicen ser democráticos, han promulgado amnistías, siendo que ningún genocida es sujeto de amnistía. Eso no puede ser, pero ha habido complicidad en ese sentido y lo tengo que decir porque esa es la verdad. Me ha tocado que instruir o trabajar casos enigmáticos como el que decía la loba, Edgar Lacayo, sobre el caso del cachorro, Marvin Barra, quien lleva 11 años preso. Y yo trabajé en su caso y lo declaré en primer caso político de Nicaragua porque la familia apoyó esa situación. Y yo lo comenté y un varón que tiene 11 años de estar en la gergácula de la declaración unida. Me tocó que atender el caso de 12 ciudadanos que fueron condenados en el caso de la masacre del 19 de julio, que aunque en este momento tienen 8 años, casi 9 años de estar presos y lamentablemente ante, y creo que el principal problema de nuestro país ha sido la apatía. La mayoría de personas se acomodaron y se olvidaron de que la dictadura estaba enraizándose. Yo recuerdo que a veces me daba mucha tristeza, me dio mucha tristeza cuando hace 8 años denuncié la acción barbaria y criminal de la dictadura en contra de estos 12 ciudadanos que fueron condenados de manera injusta, fueron torturados, yo lo dije. Y recuerdo que muchos medios que ahora son estandar o creen ser líderes de la lucha cívica en cuanto a la denuncia pública, censuraron cuando yo, y lo voy a decir, perdónen, cuando yo mencioné que muchos de estos ciudadanos con fusiles de acá fueron abusados, fueron vulnerados a su derecho sexual, con fusiles de acá. Yo lo dije, muchos medios lo censuraron. Y recuerdo cuando inició la gesta de abril del año 2018, la familia me buscó, y yo les indiqué por qué, a veces que se cree equivocado, equivocadamente que nosotros organismos de derechos humanos somos los que definimos quién es preso político desde el 2018 para acá, pero no, son las organizaciones de presos políticos. En este momento me da mucha tristeza como algunas organizaciones o miembros de estas organizaciones se oponen a que ciudadanos que están presos sean declarados presos políticos. Y puedo mencionar un caso, el caso de una jovencita de 22 años de apellido Lario, que solo por ir a visitar a su hermano preso político, fue hecha presa y acusada falsamente de tráfico de drogas, y aún está presa en Matagalpa. Y hay miembros de esas organizaciones de presos políticos que se niegan a declararla presa política. No somos organismos de derechos humanos que hacemos esa labor de tipificar quién es preso político. Menciono casos específicos porque Eduardo Lacayo lo mencionó. Creo yo, y dejo este mi aporte, que quiero señalar de manera categórica que según la constitución política, Nicaragua es una democracia vice-participativa. Eso quiere decir que todos los ciudadanos participan en las distintas políticas públicas, pero eso no ha sucedido nunca. Y repito, ha prevalecido la apatía de los ciudadanos. Yo me dio mucha tristeza ver el caso de don Llave respecto a la muerte de su hijo. Y si no hacemos, si la sociedad no se moviliza, creo yo que va a prevalecer algo que se llama justicia transicional, en donde el muerto, bien muerto, está, el torturado, bien torturado está. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros como ciudadanos? ¿Vamos a esperar que los demás hagan por nosotros? O vamos a repetir la gesta de abril, donde de manera autoconvocada a todos, tratamos de jugar nuestro papel, de poner en la palestra la verdadera democracia participativa, donde nos hicimos sentir fácil, fácil no es, fácil no es. O sea, estamos hablando que Daniel Ortega es un criminal, es un menocida, y no se iba a ir con unos cuantos levantamientos. A veces yo veo como uno y otro se ha hecho en la firma, pero la verdad que no creo que en la historia de nuestro país haya habido, o exista alguien con las dimensiones criminales de Daniel Ortega a su mujer y su familia. No existe, ni creo que existirá. Pero creo que debemos aprender lecciones, y en vez de estarmos tirando piedras, creo que debemos de formular un plan de acción para ver qué podemos hacer, para sacar a estos criminales en el mundo. Les reitero, pues yo no tengo una línea política, pero creo que debemos de trabajar en esa línea. Yo estoy claro de cuál debe ser mi papel en este sentido. Yo siempre he tratado de hacer, y que me enmienda José Santo Sánchez. José Santo Sánchez es un preso político que yo llevé su caso desde el principio, y lo voy a agarrar con el permiso de José Santo. Cuando lo capturaron en Masaya, lo hicieron cavar su tumba, y le detonaron arcas en su cabeza, que no tenían bala, eso enloquece a cualquiera. Y luego lo ataron a una camioneta, y lo arrastraron 30, 40, 50 metros. Y todavía lo metieron preso y lo condenaron a un montón de años. Luego lo sacaron mediante una amnistía, y lo secuestraron varias veces, y luego de uno de esos secuestros lo llevaron al volcán Masaya para tirarlo. ¿Cómo él podía salvarse de eso? Que inventara cosas en contra de sus amigos autoconvocados. Pero a Dios, gracias a Dios, le dio la fuerza para resistir eso. Y recuerdo que nosotros, el equipo nuestro, nos tocó defenderlo. Y yo me ofrecí el testigo porque a mí me contó en toda la cultura. Y mi objetivo, sabía que no iba a la condenar, pero quería decirle a la espirra, juez de la cartosa, ahora magistrada de la cartosa, uno de los jueces más terribles de nuestro país, se lo dije, le conté todo lo que él me contó. Todo. Y ahí dejamos claro que si había una víctima, en estos casos, era José Sánchez. Y lo dejamos claro, se lo dijimos. Ese ha sido mi papel. Yo no me considero héroe ni nada, pero siempre he tratado de jugar mi papel como defensor de derechos humanos. Y de hace once meses salí al exilio, y me vine como todos los de a pie. Me crucé ríos con mi familia, y aquí estamos haciendo lo mismo. Yo humildemente me pongo a la orden de ustedes para colaborar en lo que puede, pero hay que mirar hacia adelante. Hay que dejarnos de estarnos tirando piedra y hacer un plan. Aportemos ideas. Entre todos podemos construir algo para sacar a la bestia. en nuestro país. Perdonen el término, pero la verdad que creo con el perdón de la bestia, es verdad. Muchas gracias, José Sánchez. Gracias. Gracias. Gracias, señor Pabrito Cuevas, por ser la voz de aquellos que no pueden decir lo que usted dice internacional. Gracias por ello. Veo en la audiencia a una persona relevante, como lo es don Jaime Ariano. ¡Viva Jaime! ¡Viva! 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 Y aunque le duela, vamos ganando. ¡Vamos ganando! ¡Un aplauso para Jaime Ariano! ¡Viva! ¡Viva! Antes de... y sé que tengo poco tiempo, casi cinco minutos, y con mi tartamudencia, que salí un poco a tartamudo, ¿verdad? De eso, tal vez se hace con una película de largometraja. Pero cuando recibí la invitación de Santiago para venir a escuchar gente que ha estado luchando por Nicaragua, me pareció muy interesante venir y oír. Esta es la primera actividad que hago, que participo desde que salí libre, donde me dio un derrame y un ataque de corazón y no me dieron atención médica. Porque decían que la única manera de recibir atención médica era si yo traicionaba a mis compañeros presos políticos. Y ya se imaginan ustedes lo que yo les contesté, ¿verdad? No puedo decirlo solamente acá al respecto de las damas. Y yo creo que hoy he oído los puntos de vista de todos los que han hablado. 500, 500 personas. Yo creo que la reflexión del voto partiendo de ustedes es... 600, perdón, o 75 años. Y darnos cuenta de que no podemos seguir haciendo lo mismo. Porque no vamos a tener los resultados que queremos. Aquí, platicando con gente campesina y diferente, le decía un comentario que me decían es... Hasta las mulas, cuando se pegan varias veces contra la tarea, cambian de rumbo. Entonces, yo creo que nosotros debemos de hacer lo mismo, de aprender, de reflexionar. Porque Nicaragua no la vamos a cambiar, agarrando micrófono, pegando cuatro gritos, y maldiciendo a Ortega, y a toda su familia, y a todos los demás. Porque por aquí la gente, por aquí la gente sale. Nicaragua la vamos a cambiar cuando realmente dejemos de subestimar a ustedes. Dejemos de subestimar al santísimo. Porque son capaces de todo, y han sido capaces de todo, y han convivido con diferentes cosas. Y cuando, la primera vez que me escapé en el 2018, que me querían echar preso, a mediados del 2019, cuando Dios la admitía, muchos estábamos debatiendo. Muchos que estábamos en los medios de comunicación, si regresábamos, no regresábamos, o cómo regresábamos. Y ni en eso nos poníamos de acuerdo. Porque unos querían que hicieran una cosa, los que hicieran otra cosa. Hasta que, con los Aníbal Toruño, dije yo, bueno, alguien tiene que ser primero. Y decidimos regresar a Nicaragua, los Aníbal Toruño y yo. Y nos acompañó Stephanie Rojas, de Dominicción, por si nos echaban presos en el aeropuerto. Sabíamos que íbamos a correr peligro, realizando que íbamos a caer presos, como efectivamente caímos presos. Y al día siguiente fuimos a Radio Darío, a León, y nos sentábamos a militar. Ahí fue la primera emboscada, que nos hicieron más de 200 simpatizantes paramilitares, cuando le quieren llamar. Y cada uno tenemos muchas historias que podemos contar, de lo que hemos pasado y de lo que hemos vivido. Y he oído propuestas interesantes, reflexiones más que propuestas interesantes de lo que han pasado aquí. Yo, como también he oído ridiculencia, con respecto de lo que han antecedido. Porque, con esa estupidez no vamos a ir a nada. Y no es nada. Nada, hay un poquito, y no se dejó. Y todo lo demás. Pero, como decía un amigo mío, eso es 50 centavos en un parámetro periódico. Entonces, yo creo que es hora de que todo lo que hemos, todos en Nicaragüez. Porque, hay algunos que estamos en la vida pública, o que estamos en medio de comunicación, o los derechos humanos, o movimientos campesinos y eso. Pero la verdad, la cosa es que la lucha por Nicaragua es de todos los nicaragüenses. Todos hemos luchado y todos estamos luchando. Y cada uno aporta de diferente manera, pero todos somos luchadores por lo que queremos cambiar de Nicaragua. Entonces, yo hago un llamado a la reflexión. Tenemos que analizar muy bien lo que hemos hecho, algunos con la mejor intención, la mayoría con la mejor intención. Otros, otros, porque en el río revuelto ganancias pescadores, y han agarrado esto como un modo operativo para vivir. ¿Verdad? Otros porque les gusta ser showmen y hacer show y todo lo demás. Pero, para cambiar de Nicaragua, y tener el poder de querer darle a Nicaragua que nosotros queremos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Ya tengo nietos que no los conocían cuando estaban presos. Tampoco me pude pedir que mi papá cumplió, no estaba presos. Y la verdad es la cosa que muchos hablan de los presos políticos. Y vi con todo respeto y me salieron las lágrimas cuando el momento de silencio para todos los muertos. Pero, los que son héroes, todos los que han muerto en esta lucha, pero hay gente que se debe, o muchos que se debe el reconocimiento. Porque todos los que estamos aquí hemos estado dispuestos a pagar el precio, de buscar cómo cambiar a Nicaragua. Y estábamos dispuestos a caer presos. Y eso fue una de las razones por las cuales yo ser Nicaragua y yo no puedo decir al pueblo de Nicaragua que luchemos y que sigamos adelante estando desde afuera. Uno tiene que estar adentro y tener las mismas consecuencias y sufrir las mismas consecuencias de lo que estamos diciendo que tenemos que hacer. Y por eso en las marchas, antes de bajar un poquito de peso, esto está ahorita todo gordo, antes era chancho, ¿verdad? De gordo. Y no podía caminar en las marchas, andaba mi cuadrecito, porque era la única manera que tenía que estar ahí. Y entonces cada uno tiene que aportar en esta lucha, unos aportan desde afuera, unos aportan a través de los medios de comunicación, otros aportan desde su casa, otros aportan... De diferente manera todos estamos en esta lucha. Yo lo que quería era que nos levantemos, haciendo el ejercicio que hizo alguien antes, que nos levantemos todos de nuestro asiento. Y hay que darle un fuerte, pero fuertísimo aplauso a toda nuestra familia, a nuestros esposos, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque ellos sufrieron más de lo que nosotros sufrimos estando presos. Y eso, eso es un fuertísimo aplauso. Aplausos. 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 Porque nosotros nos cogimos y tomamos la decisión de correr el riesgo. Y muchos la tomamos, muchos días sin consultar a nuestra familia. Y a la hora de la piracoma, ellas sufrían más que nosotros. Porque yo lo vi como sufría mi esposa, como sufría a mis hijos. Vi como parientes de todos los que estamos aquí, todos los familiares sufrieron. Y ellos merecen todo reconocimiento, igual que todo reconocimiento a todos ustedes. Porque la verdad era cosa, y lo digo Freddy, y yo no sé si estoy abusando mucho del tiempo y me piden... Perdón, mi hijo. Perdón, perdón, perdón. No tenía planeado hablar, así que estoy un poco desorganizado. Eh... Nosotros lo que nos salvamos, los que estamos presos, salimos vivos. Salimos vivos porque Dios así lo quiso. por las oraciones de todos ustedes por las oraciones de nuestra familia por nuestra fe nosotros salimos libres Dios tiene un plan para cada uno de nosotros ¿verdad? y el plan para que salimos libres no era que muriéramos presos era para que aprendamos aprendieramos de lo que habíamos hecho los errores que hemos cometido y ver como corregimos esos errores y aprendemos esos errores para no volverlos a hacer y eso es el mensaje la reflexión que yo agarro de todas las posiciones que están aquí y de lo que he vivido entonces mi mensaje para todos nosotros es reflexionemos no podemos seguir haciendo lo mismo que no ha dado los resultados que queremos y que el pueblo de Nicaragua se merece y entonces busquemos la manera de cómo realmente ser efectivo y dejemos de culpar la clase política y quien elige la clase política hacia el pueblo nosotros lo escutemos con nuestros votos cuando tenemos chance de votar entonces asumamos nuestra responsabilidad con los errores que hemos cometido y fueron así los que hemos cometido porque si Ortega se ha visto obligado a hacer todo lo que ha hecho es porque de una manera u otra lo estábamos volviendo locos porque de una manera u otra íbamos ganándole la lucha porque si no le íbamos ganando la lucha no nos hubieran metido presos si 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 el movimiento campesino no hubiera tenido una representación como la que tiene no nos hubiera caído presos si los jóvenes no hubieran hecho la lucha que han hecho y que mantienen y que le estaba doliendo no hubieran no hubieran caído presos y los que estábamos en los medios de comunicación que caímos presos no nos hubieran echado presos si no tuviéramos no hubiéramos estado haciendo nuestro papel también entonces ahí hay ahí hay una base bien fuerte para para poder que nos sirva de plataforma para aprender los errores que hemos hecho reflexionar los errores que hemos hecho y como dije al principio eso termino para no usar si las mulas que pegan contra la pared varias veces cambian de rumbo como nosotros ¿verdad? que somos seres inteligentes algunos más inteligentes y otros más brutos pues yo aprendamos que no sigamos pegando contra la pared porque no vamos a obtener resultados diferentes si seguimos pegando contra la pared entonces tenemos que buscar otra manera de hacer las cosas diferentes ese es mi mensaje y mi agradecimiento y aprovecho que está con esto los derechos humanos cuando todos los abogados de las diferentes asociaciones de derechos humanos son ellos porque a nosotros nos defendieron en los juicios amañados a pesar de que estaban arreglando su vida Pablo se tuvo que ir de Nicaragua no por ser político Pablo se tuvo que ir de Nicaragua por defender a las víctimas y defendernos de los juicios mi abogada Carla Cepera que le voy a agradecer toda la vida a pesar de que sabíamos que el resultado iba a ser el mismo íbamos a que iban a condenar y que iban a ser condenados aun así asumió su papel y así asumieron los abogados de los defensores de los derechos humanos su rol de defendernos a nosotros entonces ustedes de las comunidades internacionales nicaragüenses de afuera con la presión con las oraciones hicieron su papel todos hicimos nuestro papel entonces aprendamos de lo bueno que hicimos aprendamos de lo malo que hicimos para no volverlo a hacer y estoy seguro que aunque para muchos nosotros ya no existimos porque somos alpatriados y ya no existimos en Nicaragua pero mi sueño es volver a Nicaragua y yo ya estoy seguro que yo voy a morir en Nicaragua pero en una Nicaragua libre que lo voy a heredar a mis nietos a mis hijos que puedan ir a Nicaragua con una Nicaragua libre y me voy a dejar a la Nicaragua ¡Libertura! 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 Muchísimas gracias y bendiciones a todos y saludos para haber avanzado ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Nicaragua! A continuación tenemos a un especial invitado que nos visita desde el mercado de Florida, el señor Eric Dragman, de parte de la línea negativa. Muchas gracias por esta oportunidad. Cuando llegué aquí, entré por esa puerta y empecé a ver a toda esta gente que se fue a llegar. Yo no vi nicaragüenses, yo vi seres humanos y héroes. ¿Por qué dijo este? Porque ustedes, al igual que los venezolanos, tuvimos que dejar nuestra patria. Venir a un país ajeno a tratar de salvar nuestras vidas y la de nuestras familias. Eso es lo que yo veo aquí, héroes. Héroes que se han visto en la necesidad de huir. Y cuando escuché el himno muy caragüense, quedé muy impresionado. Porque ese himno, lo que habla es de paz, de libertad y de amor. Ese amor que se le ha ajustado a todos ustedes. Esa libertad que se lo han sosegado. Pero ¿saben qué? Ustedes, al igual que yo, llegamos a una tierra que sí hay libertad, que sí hay oportunidad. Ustedes tienen la oportunidad, aquí en esta tierra, de tener una voz, de tener una oportunidad en su propio país, fueron ustedes desterrados. Aquí, con la ayuda del doctor Pablo Cuevas, yo he sido testigo directo del trabajo arduo que ha hecho el doctor Cuevas. Para ayudar a ustedes, los nicaragüenses, a que sus derechos humanos sean respetados. Y cuando ustedes llegan a este país, ustedes no son unos inmigrantes ilegales. Ustedes son unos refugiados. Porque ustedes no están huyendo de Nicaragua, porque Nicaragua está perfecta. Al igual que Venezuela no está perfecta. Al igual que ahora Colombia no está perfecta. Al igual que Honduras no está perfecta. Ustedes están pidiendo un resguardo. Por eso es muy importante ejercer sus derechos. Por eso es importante ir donde un abogado que le ayude y les explique a ustedes sus derechos. Porque ustedes aquí sí tienen mis derechos. Muchas gracias. Gracias, señor Dragman, por el apoyo que nos da a la comunidad nicaragüense. Antes de presentar a la siguiente persona que nos va a dar su mensaje, les digo que en la audiencia hay unas personas que quieren participar y por lo tanto se les va a dar la oportunidad. Tratemos por favor de ser prevé cuando se les llegue su turno y pues así le damos la oportunidad a otra persona que empiece su mensaje. Por último, tenemos al señor Satiagas. Bueno, ya sabemos que es un canal, una plataforma, una voz de los nicaragüenses que habla y dice la verdad, veraz, eficiente. Y que en el único medio, es prácticamente uno de los únicos medios, o de los pocos medios de transmisión que habla con la verdad. Por favor, un aplauso para el señor Rodríguez. ¡Que viva Nicaragua! ¡Que viva Nicaragua! ¡Que viva Nicaragua! ¡Va la luta! ¡Que viva Nicaragua! ¡Que viva Nicaragua! ¡Que viva Nicaragua! Es gracias a la voluntad de gente como ustedes y como yo. Aquí no hay una ONG patrocinando esto. Aquí no hay un departamento de Estado, no hay USA, no hay ningún partido político, no hay ni un político, no hay ni un empresario, ni hay nadie que esté interesado en carrera política. Aquí estamos. A pesar de que estamos cansados. A pesar de que estamos enfermos. A pesar de que estamos desilusionados. A pesar de que estamos expatriados. Lejos de nuestra casa. De nuestra familia. Le damos poderosamente la atención y la verdad me sacó las lágrimas. Año. Porque el año pasado perdí a mi padre. En enero perdí a mi madre. Y la verdad duele. No trato de hacer ningún show. No me interesa compensar a nadie. Pásale agua. Pero esto. Qué ganas. Pásale agua. Realmente la tengo. Pero como todo ser humano. No he podido llorar a mi padre ni a mi madre. A ella discúlpenme. Comando. Sin embargo. Este esfuerzo. Por mucho que digan. O que abren. Es mi hijo. Aquí hay gente del movimiento campesino. Aquí hay una muchacha que fue líder en el 2018. Aquí hay muchachos que estuvieron en los trances. Recuerdo que de Radio Incorporación. Les decía. Caben. 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 Sanjas. Creyendo que Daniel Ortega. No iba. A hacer lo que hizo. Hay mucha gente que se le olvida. De donde viene el sandinismo. Y quien es. El causante. Por 44 años. De las desgracias nuestras. En Nicaragua. Tal vez por eso ustedes me ven. Criticar. Con la verdad. No inventando. No hay necesidad. De que el sandinismo. No es ninguna alternativa. Para los nicaragüenses. Ni los que están allá. Ni los que estamos acá. Sabiendo eso. A pesar de. Los problemas. A pesar del dolor. A pesar. De los intereses mezquinos. Hoy nos une algo. Más grande que eso. Que es la esperanza. La esperanza. De que podemos hacer algo diferente. Como lo dijo Caile. La esperanza. De que podamos volver a Nicaragua. Y morir en Nicaragua. La esperanza. De ver. Otra vez. A nuestra familia. Y esa esperanza. No se puede. Matar. Por más que Daniel Ortega. Nos quise la nacionalidad. Por más que Daniel Ortega. Y su esposa. De Saber Curillo. Persiga a la iglesia. A los sacerdotes. A los obispos. Y quiera. Sacar de Nicaragua. A todo aquel que se le ponga. Esa sangre. Derramada. No del 2018. Nada más. Del 79. Hasta la fecha. Créanme. Que va a ser. Reclamada. Por el Altísimo. Ni siquiera a nosotros. Ni siquiera a nosotros. Por eso. Este día. Es de esperanza. A pesar. Como les decía. Del dolor. Y de algunos. Que intentan. Que no nos reunamos nosotros. Véanse. No cualquiera. Convoca. A 100 personas. En Nueva York. En Manhattan. Para hablar de. Y aquí tenemos. Un ejemplo claro. De lo que podemos hacer. Para rescatar. Lo que queremos hacer. Nicaragua. Que está secuestrado. Aquí tenemos. Expresos políticos. Levántense por favor. Los que vienen. De Mérida. De Washington. Que están. Ahí están. Me le dan un fuerte aplauso. A estos muchachos. Por favor. Que ya van a hablar. Y vienen de representación. Del grupo guardabarranco. Presos. Que estuvieron. Años. En la cárcel. Que vinieron con Jaime. En el avión. ¡Viva Nicaragua! ¡Viva! Que vinieron. Precisamente. ¿Con qué se me hizo Freddy? Con Freddy Navas. Y con muchos de ustedes. Ahí está. Esta representación. De hoy. Comunicadores. Yo le agradezco mucho. Adiós. Porque le pedí por. Jaime Arellano. Y para recordar un poco. El día. Lunes o martes. Creo que cae preso. Jaime Arellano. Ante la existencia. De muchos de ustedes. Que me decían. Que me saliera. Porque me iban. A meter preso. El día viernes. Tuve que salir. Escondido. Con esa mochila. La misma. El pasaporte. Y una sola mudada. Como la mayoría. De los que estamos. Obligué. A mi esposa. A un niño. A un niño. A un niño de tres años. De cuatro. Y de. Once. A pasar mojado. Tres fronteras. Eso es un pecado. Y lo que estoy haciendo. En BPN Noticias. No es para satisfacción personal. Ya les he explicado que. No me interesa un cargo político. Si me hubiera interesado. Me hubiera quedado en Nicaragua. Y estuviera bien. Esto es cuestión de dignidad. Esto es cuestión de amor propio. Esto es cuestión de ser cristiano de verdad. No de palabra. Esto es cuestión de ser. De amar a Nicaragua. Tener un amor por nuestra patria. Por eso. Es que seguimos insistiendo. A pesar de las disilusiones. A pesar de la ingratitud. A pesar de las calumnias. Estas últimas dos semanas. No sé si ustedes lo han podido ver. Por la entrevista que dio. Edwin Racalio. La loba. En el programa. O sea. Ha distraído la atención. El culpable Santiago Aburto. El que manipula. A la loba Santiago Aburto. Si usted apenas lo conocí. A hoy. Hasta hoy. Lo vi personalmente. Y luego. Los atacas. Entonces digo yo. ¿Será miedo? ¿Es algún interés que tienen. En que no nos juntemos el resto? Miren. Desde el 2018. Yo creo que antes. Un grupo. Como el que está presente el día de hoy. No se había reunido. Y como dijo Freddy Navas. Miren. Lo bonito es. Pasear. Venir. Escuchar. Conocer. Tomarse una foto. Y luego. Cuando nos vamos para la casa. ¿Qué? Se termina una cosa. Hasta ahí. Y ahora. Tratemos de hacer la diferencia. Y hacer las cosas diferentes. Para que consigamos resultados diferentes. Aquí nomás en Washington. Para allá queda. ¿Verdad? Otros. Vienen a hablar en nombre del pueblo. Y dicen. No. Sanciones no. Porque vamos a fregar al pueblo. ¿Por qué no está fregado el pueblo ya? O sea. Otros vienen a decir. Vamos a ir a elecciones. Aunque esté Daniel Ortega ahí. Porque eso es lo que hay. Otros dicen. Hay que aceptar. Les hago la pregunta. ¿Ustedes están de acuerdo en eso? ¿O quieren una Nicaragua diferente? Libre. Libre de sandinistas y sandinismo. ¿Quieren realmente eso para Nicaragua? ¡Vamos! Por eso es que seguimos luchando. Por eso es que estamos acá. Tenía otro discurso. Otras palabras. Pero me ganó la emoción. De Jaime. Del papá de. De Gerald Vázquez. Que está aquí ese hombre. O sea. Se acaba de ir. Veintiséis horas. Manejaron desde Miami. Para estar allá. El traje de Miami. El gordito Milton. ¿Ustedes vieron ahí? Ese hombre. Desde que yo. Vine la primera vez. Aquí en Estados Unidos. De la corporación. Me invitó al primer aniversario. De la marcha de las cruces. Ahí ha dado toditos. Toditos. Recogían dinero. Ayudados para comida. Mandaban a Masaya. Mandaban a Managua. Mandaron a Costa Rica. Los recibían a todos. En Miami. Hoy. Oye. Que es la actitud más grande. Le están poniendo una contramarcha. El día domingo. ¿Qué les cuesta? ¿Y saben cuál es el problema? Que lo que le están poniendo la contramarcha. Tienen dinero. Y habla de unidad. ¿Cuál unidad? No la hicieron en Nicaragua. Y vienen aquí a Estados Unidos. A Miami. Y tampoco la hacen. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo podemos cambiar? Comprometiéndonos aquí. Dejarnos sus números telefónicos. Dejarnos su información. Esto nos puede terminar. Cada representación de cada estado donde hemos ido y donde vamos a ir. Tiene que haber un grupo trabajando por un objetivo. Todos nos vamos a pensar igual. Pero por lo menos. Ustedes escucharon lo de las cartas, ¿verdad? Que hemos estado mandando a Washington hoy, a Washington, a senadores, a congresistas, a la Casa Blanca. Es la primera vez en la historia que el pueblo de Nicaragua, ustedes aquí en Estados Unidos, le están diciendo a los gringos, ¿saben qué? Esto es lo que queremos. Primera vez, nadie nos había dado esa oportunidad de llegar a la oficina con nuestras cartas, con nuestra firma, con nuestro nombre, diciendo, queremos esto. Y el primer punto era que declare a ese denocida, criminal y asesino, partido, pandilla de delincuentes que es el Frente Sandinista, como una organización criminal y terrorista. Segundo, queremos que los sandinistas que han entrado a Estados Unidos, que se han burlado de la generosidad de Estados Unidos, que han sido cómplices de las muertes, persecución, violación a los derechos humanos, y han mentido al entrar a Estados Unidos, sean detenidos y deportados a Nicaragua, que vayan a bailar con su comandante en Nicaragua. Queremos que se revise todo aquel prestanombre y testaferro que mandan dinero, y lavan dinero y se los mandan a todos los sandinistas en Nicaragua. Queremos eso. Queremos que haya la posibilidad, por lo menos serio, de detrantearles al gobierno que se puede congelar el Tratado de Libre Comercio. Si no da apertura democrática, si no hace las cosas que tiene que hacer, porque no es posible que sigamos solo pujando, solo aguantando, solo recibiendo. Tenemos que pasar de la defensiva a la ofensiva. ¿Quién dijo miedo? Y la generosidad nuestra, con esas cartas que ustedes han enviado, y si no las han enviado, háganlo. Hoy es el último día. Queremos y estamos solicitando, desde antes que lo anunciaran, estamos solicitando que todos los nicaragüenses que estamos aquí, no porque queremos venir, como dijo el doctor Eric Drogma, de la línea legal, es porque nos forzaron a venirnos. Estamos aquí, no porque queremos venir, sino porque hay una pandilla de delincuentes en Nicaragua, donde el que gobierna es un narco-estado. Es una banda criminal que no se queda ni en Caracas, ni en La Habana, ni en Managua. Va todavía más lejos, a Moscú, Teherán, Pekín, Pyongyang, y ¿qué sabe qué otra? Otros países. Esos son los cinco puntos. Es la primera vez, y les agradezco a todos ustedes que hayan mandado su carta, y si es que no la han mandado, hoy todavía lo pueden hacer. Y con este grupo que ustedes están viendo acá, tenemos que buscar la manera de juntarnos, sumarnos, sumarnos. Señores, si ustedes han escuchado, cuando lo decía Jaime, que Jaime era ya de una nación, y lo repetía yo en la corporación, ahora repete en la noticia. El pueblo de Nicaragua, en su mayoría, jamás ha sido sandinista. ¡Jamás! Y los que estamos aquí... Cuando le bate la mano algún sandinista que han infiltrado aquí... ¡Ah! ¡Que eche huevo! Vamos allá, como se... Se ponen bravos en el carajo, a ver aquí... ¿Verdad que es bonito? El sandinista siempre ha sido cobarde. Siempre ha sido cobarde. Ellos saben que en mayoría, con la policía, el ejército, los paramilitares, así echan huevo. Pero solo, cara a cara, jamás. Porque violar a muchachos, violar a muchachas, caerles en pantalilla, echar preso a un sacerdote y a un jovijo, eso es de cobardes, como siempre lo ha sido. Daniel Ortega y toda su pandilla de sandinistas. He dicho. Gracias, licenciado Ortega, por su mensaje. Y no es para menos, después de escuchar cierto testimonio, que no se nos vaya a salir la mano. De verdad, es algo que te saca la mano del corazón. De verdad, es algo muy emocionante, escuchar todo este testimonio. Y aún hay más. Tenemos a... un joven, a José Santos, del Grupo Guarga Barranco. Un fuerte aplauso. Muchas gracias. ¡Arriba los estudiantes! ¡Arriba los estudiantes! ¡Los tranqueros! Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy José Santos Sánchez, de Masaya, Rimbón. Primero, pues quiero agradecer a Dios que nos ha permitido salir de esas ergástulas de la dictadura. Luego, agradecer a mucha gente porque siempre estuvo pidiendo por realizar el preso político. En especial, a Don Paulito Cuevas, que aguantó muchas veces a mi madre solicitando a ver qué se podía hacer por mi libertad. Luego, otro es que estoy muy agradecido por esta invitación que nos hicieron al Grupo Guarga Barranco, que estamos en Mérida. Porque siempre estamos escuchando en unidad de que unámonos y yo siento que como que hemos perdido el objetivo que es sacar a la dictadura de Nicaragua. Y la única forma que vamos a hacerlo es como dijo una vez aquí nuestra presente compañera Zayda Hernández. ¿Esta revolución será de todos o no será? Y si estamos desunidos, no será. Queremos regresar a Nicaragua porque nuestro corazón está ahí. Queremos estar con nuestra familia, que todavía está ahí. Pero para eso no tiene que existir ni una gota de examinismo en Nicaragua. ¡Bravo! ¡Así mismo! Bueno, queridos hermanos, que como decía don Paulito Cuevas, yo estuve detenido tres veces. Y la última vez tuve tres años y tres meses. Y estuve en la cárcel de máxima seguridad que le conocen como la 300. Y yo quiero hacer esta denuncia porque vi muchas violaciones a los derechos humanos de los presos comunes y más de los presos políticos. Pero quiero referirme especialmente a Marvin Vargas, el cachorro. Bueno, nosotros salimos expulsados el 9 de febrero, pero con unos 15 días antes de esa salida, yo vi cómo golpearon hasta desmayarse a Marvin Vargas. Yo no he conocido a Marvin y sé que es un hombre fuerte, es un hombre sólido, pero fíjense que nos hicieron llorar de tanto cuerpo y nos amenazaron a todos los que miraron. Después que estuvo llorando con los brilletes en los pies y en las manos, arrodillados, y varios guardias, funcionarios de la 300 golpeándolo, se desmayó. Porque ya no aguantó el dolor. Sé que muchos pasamos esos atropellos que hizo, que está haciendo todos los serviles de Daniel Ortega. Y es necesario que hacemos nuestra voz también por ellos, por ellos que están sufriendo en las cárceles, no solamente los presos políticos, también los medios comunes. Yo recuerdo que, escuchen esta anécdota que les va a dar gracia, pero fíjense que un policía me pegó en el estómago, me sacó el aire porque le dije, Chayopalo, a los tales arbolatas que ha hecho la vieja, la vieja bruja, como le conocemos, porque lo es. Porque le dije, Chayopalo, me pegó en el estómago y me dice, no le digas así, son árboles de la vida. Hasta donde llegas, la estupidez del servilismo. Y así son todos los servilistas. Por eso tenemos que librarnos de los servilistas en Nicaragua y en este país. Así como decían nuestros hermanos en Nicaragua. Solo unidos y de la mano de nuestro Señor Jesucristo es que vamos a ver libre a nuestra Nicaragua para poder volver con nuestra familia a nuestra tierra. Yo les bendigo en el nombre de Jesucristo. Gracias, José Santos, por su palabra y por la mala experiencia, tanto la suya como lo que usted fue testigo de lo que sucede en esa cárcel. Tenemos a otra persona que también quiere dar su mensaje. Richard Solís. Él viene representando a la Costa Carina. Hoy nació algo aquí que no quiero que esto deje de ser lo que va a ser hoy. Hoy vamos a marcar la historia todito aquí. Disculpe que el pueblo va a dar un poquito de tiempo. Porque tengo a más de mil personas aquí, que tienen que ver con hoy. Yo vine aquí, me mando una casa de los dos. ¡No! 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 Yo vivo ahorita de Pensilvania, no vivo en la bandera de Nicaragua porque tengo la bandera de Estados Unidos, me la regaló un primo mío de un soldado que murió en IJAC, defendiendo el que yo estaba en este país. Mi primo me la dio antes de morir, tres meses antes de morir, la dio a mi y las cartas de pie en el colo. La de Nicaragua me la dio a trabajar en mi sangre de la ciudad. ¿Qué es eso? Aquí esta nueva reunión con ciertas personas ahora, los que vinieron, no vinieron aene por esos lugares. Una cerca de diferentes lugares lugares, no vinieron en cualquiera, vinieron hombres a ellos, entonces fueron a decir que están buenos rusos. Aplausos 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 y vivieron sentados a la mesa en los ricos y poderosos, comiendo, ni siquiera saludaban la sentidumbre del hotel, saludaban a todo mundo, ellos no volvieron a la madre, no era importado el desesperamiento que tenían estos muchachos, rellenaron los papeles que necesitan ellos, ellos tienen secretarios, tienen todo, los familiares que iban volando ya por donde ellos han venido, y ustedes, ¿dónde están sus familias? ¿dónde están? ¿saben qué? si ustedes se mantienen juntos, ustedes van a traer su familia aquí, y vamos a regresar mi canal, aunque también el 10 de cada Nicaragua, vamos todos para Nicaragua, para Nicaragua, para nosotros, Nicaragua es el mercado de nadie, vamos a regresar mi canal, por favor, no necesito esto, mire, les voy a decir muchas cosas, yo vine aquí, hace 30 años, un febrero, cuando vine a ganar la ley natal, no hice nada, no hice nada, y el mío me dice, vos sos sospechero, ¿sabes qué? león tiene que tocar el turno a mí, algo tengo que hacer león, y andaba y le daba papel y le dice, vos no hiciste nada, porque hay papel, ¿saben qué? esperé mi tiempo, mi abuelo me dijo, hijo, vete, aquí te vas a matar, los políticos, bueno, están todos en el estado, yo he leído muchísimo, van a morir, y miren, los primeros tres contras que vi morir, cerca del pueblo, cerca del Agua de León, y aparecieron muertos, uno de ellos, y yo le dico, hermano me dice, nos están matando, nos van a cazar, nos van a exterminar, eso es lo que pasó, fue una traición la que hubo, fue una traición la que hubo, y nosotros no vamos a pedir el despido a Daniel Ortega, nosotros vamos a pedir la cabeza a Daniel Ortega, Jesús, no, estoy de resaltad, hay mil carawas, nuestro Escudad, hay mil caravas, la gente de los Nuestro H Engше, es del Canto de la Universidad, ya no tiene nada, no tiene nada, no tiene nada, vengan con el Depende, ah, va a la Universidad, son 100 personas, Dios me dice, ¿por qué? hay unas caras de venena en el Belg forward con la violencia, en general no me digo a cのz, por que cada uno que sale luz, así escondida Hitler necesitó 10 personas que la escucharan al primer coche y en 3 meses Hitler venía formada una cuarta que dominaron al mundo las SS al mundo arrodillado al mundo arrodillado ¿por qué nosotros no podemos ir al gobierno de puta? ¿por qué? ¿cómo dijo el tiempo? 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 aquí hay un pacto de fantasía no es una palabrería porque el plazo de ellos está formándose de una avalanche que no la vamos a parar no la vamos a parar ¿por qué? porque estamos todos hijos de sus hijos por eso no vamos a parar ¿pero saben qué? hoy van a ser porque ya uno de ustedes van a caer a uno más lo que sea en la próxima voy a ir a la parte si no lo podemos ir a la parte ¿por qué no lo podemos ir a la parte? ¿por qué? a ir a este país a todo lo que uno quiere alcanza vamos a Washington que de pronto lo quiere en la semana ya nos vende en un mes tenemos un tiempo ahí algo va a hacer con nosotros no queremos que no tengan que comer desde los hoteles así lo que y los que están allá en Costa Rica yo te digo que a ver a los muchachos en la noche para un café y no querían que no es de frío ahora es de frío y no es de allá eso es lo que los hijos que nacieron y los que nacieron no vamos a decir que sus padres fueron cobantes o nosotros fueron cobantes que no nos vamos a regresar para atrás vamos a regresar a cada uno que nacieron allá hasta los puestos vamos a regresar por acá porque son de los otros y son de la responsabilidad de nosotros no es ni de ningún gobierno ni de la uno ni de la dos ni de los Estados Unidos es responsabilidad de nosotros para ganar la verdadera de la obra eso tenemos que hacer nosotros tenemos ya no tenemos ni siquiera que le hagan el nombre de Dios el compromiso el de Moisés fue presentado por un ejército poderoso y ustedes ya saben la historia para que un ejército nosotros tenemos la capacidad de hacerlo lo tenemos ¿por qué? cada uno de nosotros lo que nosotros queremos en este país lo forjamos yo tengo que irnos a los todos no me olvido que son los todos no se lo voy a decir pero le dije que una vez se estaba nacer en un choque de chicleta le dije que iba a estar en el Jax en el Jax ¿cuántos años más tarde tenía en el Jax favorito lo va a dar dentro de nuestros del Jax de Nueva York iba a conocer mi paro vida en el Jax y ese día le dije yo compito lo que sé y si vine en este país algo va a pasar he pasado 30 años aquí viendo un rey que no volví a Nicaragua me reunimos siquiera yo sabía que estaban ahí y fuimos un hermano todito el Jax lo respetó a él y no lo apoyamos no lo apoyamos se va a hacer acá no es culpa del señor que se llama el Jax volamos volamos a la calle en el sectorio que era y no todos damos cuenta ¿por qué? todos tenían un viñetra la bolsa iba a valer madre lo estaba pasando en mi canal pero ¿qué? hay tan consecuencias ahora esto no puedo tratar de pasar nunca no importa que sea su hermano su primo que ya la tiene que hay que contar a raíz de una vez y vamos a terminar el proyecto y muy pronto lo haremos ahora si esto tomo algo hagamos una mesa aquí vamos a hacer algo necesitamos rápido tengo el mercado por todos lados aunque no me lo crean y me doy 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 y se lo dije a lobo yo entonces los lobos te van a atacar van con esto antes que hablabas yo sabía lo que tenía porque ¿saben qué? ellos creen que son inteligentes pero no van a poder con nosotros yo les tengo centrado a todas estas organizaciones y nunca no se les voy a decir que están aquí el poder de nosotros es el silencio tallémonos y hagámonos hagámonos si yo hoy van a hacer lo que nosotros queremos que nazca y yo no estaba esperando por tanto tiempo ellos van se quita de hacer lo que van a querer van a dar un tuchero les van a dar un poco donde dijeron se están llevando todos los presos políticos para allá los que pueden los van a quitar llamamos y con el asesorado se llevaba a muerte y el día de mi niño me la pasaron a mí y yo pude llamar a la primera y me contó ¿por qué? porque ellos están haciendo la trama están haciendo la trama tremenda ¿para qué? para tener todos los presos políticos firmando y dando a todos los que ellos son la oposición ellos no son una oposición tenemos oposición en el grado tenemos oposición en el grado a como le dije a toda la gente que ellos van a ver y hablando las líneas tenemos todo tenemos técnicos hay un preso político que me dio el golpe y es de Masaya que me dio el caso de Masaya Pito de los conoces tal vez se van a estar mal y ahí hemos estado con el consejo el segundo día y trajado y tiene azúcar hoy está la mamá y vamos con salsas cambiando se van a pegar si no hay un preso político que viene con un dinero o alguien puede interesar al pueblo hay una mandada que sea superma preso pero eso no va a interesar a nadie le interesa a los de ellos lo que siempre han querido ellos le tienen miedo al pueblo porque el día que el pueblo despierte el rey de veces desaparece eso no va a lo que de la gente pero ahora ¡perdito! ¡perdito! muchas gracias 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 por su intervención muy interesante nos deberá que nos ha levantado el ánimo a todos los que estamos acá un fuerte aplauso para él nuevamente y luego antes de finalizar este conversatorio si alguien de la audiencia o alguien en particular tiene alguna pregunta adelante con ella y lo vamos a dirigir acá al representante que sea adecuado para esa pregunta así que adelante el que quiera hacer una pregunta va a sacar adelante por favor buenas tardes ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Nicaragua! muchas gracias felicitaciones a todos y cada uno de los panelistas que están en la actividad de hoy don Santiago me gustaría retomar un punto de la solicitud que estamos haciendo al Senado al Congreso de la Presidencia exactamente en el punto número 2 verificación de todo lo que ha entrado a los andinistas ¿qué está pasando? realmente hay muchos andinistas que entraron se acaba de activar a los paroles que es el mismo que están naciendo los cuatro los venezolanos y nicaragüenses démoslo cuenta son más andinistas los que están entrando que en comparación a los que fuimos perseguidos políticos los que fuimos asedeados los que lamentablemente a muchos les mataron a sus familiares son más andinistas los que están entrando bajo ese parol con gato de mente y eso los andinistas son traidores conspiradores y les gusta organizarse mucho vemos que muchos de los movimientos azul y blanco del pueblo que convocaba no dan miedo no dan miedo reunirnos obviamente tengámosle cuidado el cuidado de ellos están planificando organizando algún tipo de actividades que nos va a perjudicar bueno más que todo eso y felicitaciones a todos los que estamos aquí ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Va vamos! ¡Vamos un tiempo ahí ¿Cuál es la ruta? ¡Cuál es la ruta! ¡Es Básquez! Fía el 19 de abril ¡Venga! Pues mire rapidito porque no quiero cansarnos también y hablamos 12 personas pero bueno rapidito ese esfuerzo de denunciar a los sandinistas que están entrando creo que lo podemos tomar en serio porque no sabemos realmente las intenciones de Daniel Ortega de mandar a sandinistas y de gente que cometió crímenes violaciones a los derechos humanos y que verdaderamente no le sirven a esta sociedad, a este país vamos a seguir insistiendo y la próxima semana vamos a tener unas reuniones en Washington lunes, martes, miércoles y jueves y precisamente vamos a llevar esos cinco puntos y esa pregunta que haces acerca de los sandinistas que están entrando como Pedro por su casa y que realmente debería preocupar a Estados Unidos porque atendan contra la seguridad de esta nación y por supuesto, no vamos a estar tranquilos nosotros no estamos allá ni en Costa Rica y ahora vienen para acá no lo podemos permitir muchísimas gracias hay otra pregunta, alguien aquí está el comandante desconocido buenas tardes buenas tardes a todos nuestros compatriotas nicaragüenses y mi pregunta es para Santiago para el doctor y para mis dos compañeros de lucha ¿cuál es el miedo que estén los sandinistas en los estados unidos? la leche no se puede conjurar con el aceite si nosotros somos el pueblo escogido por Dios para liberar a Nicaragua Dios hablará por nosotros y Dios castigará como castigó en el cielo a todos los traidores que se olvidaron de lo que vieron y de lo que sintieron del poder de Dios y aquí la lucha no es una lengua aquí la lucha que nosotros tenemos los vicaragüenses es con una patente del cielo contra Dios y la mejor arma que usted y yo podemos tener es que hablar rodillas que se digan aquí a todos o que la tigre que quito a nadie y más del aire cuando él quiere loco porque nosotros queremos así un tigre hombre como el que habló así lo daremos mucho pero todos nos dan las oportunidades por no tener dinero ni porque somos vencibles como los clientes de los en Nicaragua como el que nos hicieron y les doy a la reunión y los ojos que nos ayudaron a los santuristas pero mi padre y Dios me enseñó que es mejor comerse un bocado seco antes que haya cruzado y la palabra de invierno así que Dios les bendiga y no se preocupen por lo que estamos porque cuando cuando Jesucristo comenzó la batalla la comenzó solo y venció la muerte y lo dio vida a usted y a mí así que aquí estamos ustedes la conocen que es la ciencia ¿en qué vida es la ciencia? en un vasito así y es muy bueno y eso a mí saciado me califico como dijo una vez Rubén le digo que el oro el que se llenó brilla y eso significa que la verdad no se va a ocultar nunca ni en los Estados Unidos y en ninguna parte del mundo porque Dios me dijo a los hombres ni hombres para no sentirse de lo que Él dijo que la verdad lo hará libres me votó con todo corazón y dejarlo que puso que habló de niños y de mi persona porque fuimos jóvenes que nos disfrutamos de otras juventudes no supimos lo que fue un pite no supimos entregar las acciones porque tuvimos caídos muy jóvenes a la montaña para tuviera en la venta una mini democracia no democracia una mini democracia cuando los políticos no saludo ni él y a los responsables hay que sacarlo sino a todos los políticos las drogas culpables de que los asesinatos pero los asesinatos de la magistracia de que huelga usted no sabe que son santos y monstruos patres de 3-4 horas usted no sabe que es que hace un muerto al hombre pero que no lo quiere el enemigo enterrarlo a las 12 de la noche y dejarlo enseñar para que su familia lo pueda recoger y el futuro por eso dejarle la sangre y quiero que cada padre de mi edad le platique la historia que nosotros pasamos en la sienta ¡Viva la potta! ¡Viva! Dios le cura y Dios le guarde y espero que todos los testimonios que hemos oído no lo entren por un odio y lo salga por otro seamos odiores y hacedores para vencer hermanos Dios te bendiga Santiago en los tiempos de felicidad Dios te bendiga Jaime tengo tiempo de conocerte no personal hasta ahora los conocí pero recuerdo hace 17 años Santiago cuando yo tenía que en el programa un amo que le dije un día como hoy y como es ahora Santiago dime que te pudo ayudar hermanos gracias a Dios me dice a mí no te ayudé me ayudaba a los números de la voz digo su nombre se llamaba Leonardo y fui orgullosamente y di a hacer 150 gorras con las iniciales de la resistencia de la resistencia de la resistencia donde toda mi familia estuvo en una principal reunión en Managua así que yo quisiera y le pido a Dios todas las noches mis hijos me dicen papá no ser educada papá no es así aquí en Nueva York y en otras partes a mí me dicen el viejo del teléfono porque le recomienda nuestro programa estoy trabajando y estoy con el teléfono oyendo el programa de Santiago oyendo tu programa oyendo el tuyo de acuerdo a cuando hablaba radio corporación y le dice Fabio oye Santiago decirle por favor a tu amigo que baje un poco el volumen que no abre así y que le dije Santiago a mi Fabio no me la esperaba de buenita porque Santiago no le da y yo no voy a pasar aquí a tirar de flores a nadie sino lo que hemos hecho en nuestra vida y hay testigos de muchos que bien y ha servido el diablo y mal les ha pagado que el mismo nos ha mandado a matar como tenemos a nuestro comandante en una camioneta no receta ¿has visto que una camioneta de necesitas acabadita desachada de la casa se le vaya a ofrecer por la dirección Frankie el que lo vendió en Chavo porque no afectaron nuestros comandantes que fueron a desahogar pero se enamoraron de lo que le tiraron debajo de la mesa a todos los comandantes que fueron a firmar allí no son culpables son culpables los mismos que lo vencieron y le doy gracias a Dios que el caso no puede movilizar y se lo dije en mi comandante el jefe vengador jefe de la jorja de Tarazán número uno que operaba todo Celaya vaya a desmovilizarse usted pero yo no porque mi padre me enseñó la doctrina del capitalismo y la democracia que trabajarlo es que hay dinero y le pido a Dios que pronto los manden los lápiz para aprender a leer así viejo como estoy me voy porque no con Nicaragua como la palma de mano yo le te digo yo le guarde viva la contra revolución viva aquel niño que digo como yo me duele tu dirá Alvarito Conrado Hermanos Patriotas sé que ha sido un largo día para muchos que ya están interesados pues acá estamos abusando un poquito del tiempo pero antes de culminar este conversatorio el quinto conversatorio llamado Los Patriotas quisiera presentarles a Maitor el grupo de apoyo un miembro del grupo de apoyo de BPN que también tiene un mensaje que te dan pero muy bien buenas noches a todos voy a ser breve voy a ser breve porque luego de mi intervención queremos dar unos reconocimientos a algunas de las personas que han venido lástima que otros tuvieron que tomar el avión antes y pues ya se fueron se los vamos a enviar por correo sé que algunos de ustedes necesitan hablar con nuestro abogado necesitan hablar con Santiago y así sucesivamente con cada uno de ellos entonces vamos a dar ese tiempo no obstante quiero adelantarles algo quiero decirles esto vean el propósito de tener a este grupo de distintas perspectivas eh tuvimos aquí al comandante desconocido ex contra tenemos aquí otros ex contra gente de los derechos humanos personas de los medios de comunicación de las redes todos tienen distintas perspectivas pero esta es una unión una unión que comienza y esas cartas que ustedes firmaron van para Washington las lleva Santiago entre otras personas que lo voy a mencionar o si puedo eso bueno no puedo entonces eh pero uno una de las personas es eh Santiago van para Washington van a hablar con ciertos senadores por lo tanto es muy importante que entendamos que queremos formar una y lo voy a decir centro derecha la derecha pero la derecha como es no como la que vende la izquierda que somos porque la derecha no es vericosa la derecha lo que quiere democracia lo que quiere es justicia cuando se cometen crímenes sobre todo crímenes de esa humanidad la derecha lo que quiere es el fin del sandinismo como ideología porque es una ideología perversa una ideología retorcida que ha dañado 43 años la república de Nicaragua así como en Cuba en Venezuela y otros países donde esa ideología intenta tomar raíces el sandinismo no es Daniel Ortega él no es el problema el problema es el sandinismo es como querer decir que el problema en Cuba es Pidel Castro como querer decir que el problema en Venezuela es Maduro o fue Chávez no cuando Daniel Ortega muera ese sandinismo va a continuar ya sea a través de su familia o a través de un Maduro o a través de un Raúl Castro y así sucesivamente igual que en Corea del Norte igual que en China entonces tenemos que despertar a esa realidad hay una izquierda todos sabemos quién es quiénes son los mismos de siempre esa izquierda ha recibido dinero del Departamento de Estado mucho dinero millones de dólares la centro-derecha el pueblo de Nicaragua no ha recibido un centavo esto y todas las reuniones que se hacen en cada Estado es con dinero del pueblo y por último quiero recordarles que cuando nos acusan a la derecha de fascistas que nosotros somos fascistas que Franco en España era fascista que Mussolini era fascista es cierto que Mussolini era fascista pero también es cierto que Benito Mussolini aliado de Hitler era pro-comunista que tenía el periódico en Italia era un comunista fascista y que es el fascismo socialismo igual que Hitler el nazismo que es el nazismo en alemán en español socialismo y así sucesivamente que es el sandinismo decir que el sandinismo no es una ideología puede ser un error porque el sandinismo es una ideología dottrinadora entonces nos encontramos con un dilema el dilema de seguimos con sandinismo o eliminamos proscribimos el sandinismo y si la izquierda que es violaria ahora que anda viajando por Europa y que dice que nos representa quiere irse a elecciones con nosotros con el pueblo que se vayan a ver cómo les va es un mensaje al departamento de estado a la CIA de la Fonda Security ellos no nos representan queremos un cambio democracia y justicia con democracia y justicia es todo lo que tengo que decir vamos a pasar a todos los hermanos que son de la contra a todos los hermanos que son de la contra esto va para el señor Pablo Cueva de la Defensoría de Derechos Humanos hay tres tenemos tres cuatro personas y unos datos que les voy a mandar que me acaban de llamar que acaban de llegar sobre unos muchachos que son hijos de contra de comando de la contra que están a punto de ser reportados ¿verdad? le voy a pasar ese dato al doctor le voy a pasar los números ¿verdad? y por otra hay un comando de la libertad un comandante fue comandante que se llama Praio del sector de los Praio que le acaban de cortar a punto de un pie ese comando está completamente grave y necesita apoyo así que cualquier hermano que quiera ayudarle a esos comandos que posiblemente si ustedes quieren hacerme preguntas a mí en la semana que viene por favor llámeme al número Radio 15 de septiembre para la información tenemos como 6 veteranos de la contra que están carados así que alguien que quiera rondándose por favor llámeme al Radio 15 de septiembre para el número de los familiares gracias aquí aquí muy bien nuestro reconocimiento vamos a empezar y les pedimos si hay alguien al público que se amaba que se quede al frente luego le vamos a pedir que reparen las banderas ok si necesitan una mascarilla pueden pasar a la mesa de atrás o a ver si las chicas de la mesa de atrás pueden pasar para aquellos que quieran una mascarilla queremos tomar una foto con permiso de ustedes ok pueden tomar la cabeza si no la quieren pero pueden utilizar mascarillas pueden pasar por acá por favor nuestro primer reconocimiento de parte de este nuevo grupo que están haciendo que va a trabajar como un bloque y que lo sepa el departamento de estado que lo sepa bonan security vamos a trabajar como un bloque aunque no nos den dinero aunque se lo den todo a la izquierda es Asaya Hernández que vivan los estudiantes representante de los estudiantes de aquella lucha de abril ella representa que lo sepa del departamento de estado ella representa ella representa un grupo ella esta aqui representando un grupo porque no tenemos como financiar para atraer a la gente ok muchos se quedaron por ejemplo tenemos a José Sánchez cortavoz del grupo Guardia Barranco no pedimos traeros a todos ellos vinieron representación como vinieron de representación José tenemos otro para Uriel Pérez por su gran esfuerzo ok su gran esfuerzo en comunicaciones con nosotros y una persona que ha dado la cara también en nuestro equipo muchas gracias bravo bravo para el equipo Guardia Barranco el siguiente certificado que tenemos para este nuevo bloque de derecha de centro derecha que vamos somos la oposición somos los que queremos justicia los demás quieren ya saben que es para un líder prominente campesino que está aquí de representante el señor Marco Novoa no está aquí no está con nosotros no está con nosotros no pudo venir pero sí claro predilados predilados aquí lo tenemos adelante bravo el señor el señor muchas gracias 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 nos acusan de vengoso de querer nosotros creemos acciones contundentes queremos el uso de la fuerza inteligente para sacar al terrorismo a Nicaragua una organización terrorista debe ser extirpada queremos reconocer ¿dónde está? se nos ha venido en este momento y se nos hizo el señor Jaime Arellano ok ya regresa entonces bien en ausencia quiero anunciar que los certificados que tenemos estaban para Milton González líder del tranque de Miami de esta nueva unión bloque de centro derecha Edwin 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 Lacayo y el joven que no pudo asistir para con su nombre vamos a esperar con Jaime las palabras Santiago miren definitivamente que lo que nos queda es agradecerles a ustedes por estar presentes el día de hoy por haber dejado de hacer lo que tenían que hacer y estar acá en Nueva York y somos fachentos palmados pero fachentos estamos en Manhattan ¿cómo suena la Manhattan? la capital del mundo sin reales ¿qué tal que cuando tengamos real? yo la verdad estoy contento miren ya esta es la quinta reunión que hacemos a nivel de Estados Unidos la primera fue Miami la segunda fue Houston Texas la tercera fue en South Pasadena ahí en el área de Los Ángeles la cuarta fue en Maryland esta es la quinta adivinen cuál es la sexta si nos quieren acompañar San José Costa Rica como no tenemos papeles todavía se va a tener que esperar un poquito la de San José pero bueno muchísimas gracias nos avisan cuando pase don Jaime donde está el reconocimiento perfecto muchachos nos pueden hacer un favor los que quieran venganse todos para acá vamos a tomar una fotografía los que quieran con banderas encantamos gracias 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 Gracias. 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 ¿Dónde estás? ¿Estás poniendo el corrupción? Aquí está, vení para acá Alegre y dándole gracias a Dios que estás aquí, hermano Vamos ganando Que Dios te bendiga Te dé salud y fuerza Para que sigas En la luz Gracias 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 ¿Cómo estás, mi hermano? Mucho gusto Muchas gracias Aquí estamos, aquí estamos Mucho gusto, gracias Siempre Ahí estamos, pues Denunciando al dictador y a sus cómplices Mientras tengamos los mismos Que se dicen opositores Vamos a seguir en los mismos, hermano Vamos a ver, adiós Adiós ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Gracias! 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 ¿Ustedes se están reuniendo y por qué no forman ustedes mismos un grupo? ¿Ustedes están haciendo eso? Bueno, hoy fue la primera reunión oficial. ¿Esa es la idea, no? Sí, esa es la idea. No, no, ¿por qué? Es que lo que pasa es que uno viene para saber qué es... Sí, hoy es la primera reunión oficial. Perfecto, mira. Bienvenido, bienvenido a ese grupo. Y aquí tenemos nuestro apoyo. Sí, aquí estamos, mi hermano, aquí estamos. Ah, bueno, bueno, bueno. ¿Pero es que aquí está el hombre que me está preguntando eso? ¿Qué es el hombre que está aquí? Bueno, ya lo dijo Meito, primera centro derecha. Yo lo dije a Meito, pero parece que... Primera... Mire, él dice que sí, que está aquí. Es que aquí es, de aquí para allá, mire. Por eso que ellos van a ir a Washington. Para Santiago, lunes, martes, miércoles, jueves. Porque hay que decirle que hay que escuchar también a nosotros, no solo a la izquierda. Claro. No, 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 porque aquí a la izquierda nadie, nadie, nadie está con eso. Necesitamos llegar con herramientas. Aquí, ¿qué le dije? Yo venía donde tenía que hablar ahora. Tenía que hablar ahora. Yo tengo el elenco de más de 40 de abogados que están trabajando conmigo. Doctores, profesores. Tengo el elenco de doctores que están haciendo aquí. Ahí ya se ha expresado como los doctores de comandos. Ya me digan, tenemos madera. Yo miro que hay otra gente que confía en el mío. Si yo les diga, vamos a consultar a nosotros, vamos a consultar a nosotros aquí. Ese es el problema, por eso tengo que ver. Yo me fui allá y usted sabe que mi pueblo no, como los pocos tiempos, a ver con su voz allá. Y no sé que nada, los comandantes que han hecho con los comandantes, díganle un hombre ahí, que va a ir, que va a ir. Se han repetido demasiadas manos, que se puede quedar mal también. Pero no es que se hagan las cargas, ven. Y ya dejemos las palabras, miren. Aguántenme aquí un momentito. Hay algo que ustedes no saben y hay que golpearlo donde más duele. Miren, en el 2001 hubo una ley aquí antiterrorista firmada por George Bush. Los estos más, yo ya estoy trabajando con eso. Miren, solo tenemos que enjuiciar a un solo sandinista, que sepamos que mató a alguien. Y oiga bien lo que va a pasar. Los abogados van a ir a la casa. A los pedidos, a esas personas. Este problema es el gran parte de Estados Unidos. El gobierno va a pagar, va a haber un fondo. El mismo abogado, miren, solo ponen tan pay me que es. No te van a tener los gobiernos, porque no tienes que hacerlo. ¿Por qué? Va a haber unas razones. Ya tenemos direcciones. Una citatoria que van a... Si no se presenta, no tiene un abogado. Si no, va a ser un propio. Y si logramos enjuiciar a uno, Hay que ser inteligente. No podemos nosotros, no estamos gritando. Y si no, vamos a trabajar con hechos. No han dicho, no. Como decía cada uno. Que el teatro no es. Ya me entienden. Entonces, tengo que ser. No demostrarles ni debilidad en ningún punto. Que sabemos. Sabemos que estamos haciendo. Que lo sabemos. Me da un gusto, Machina, que tenga. Muchas gracias. Me siento, de verdad, me siento orgulloso en ustedes. De verdad, de verdad, yo soy fiel a ti. Me gusta también Álvaro. ¿Me entiendes? Me gusta hacer un bautado. Ya me gusta hacer un bautado. ¿Me entiendes? El hombre tiene... Y yo creo... Te está escuchando, seguro. Yo creo que... Tenemos que hacer lo mejor. Necesitamos millones de millones de millones de millones que estamos en el concurso. Un placer. Gracias, mi hermano. Gracias, mi hermano. Mucho, mucho. Dios lo bendiga. Bueno, ya estaba por finalizar esta reunión. Bueno, ya finalizó. Voy a finalizar la grabación. Hubieron muchos momentos emotivos, dramáticos, exaltaciones. Cada quien se expresó como pudo y como quiso. Esa es la democracia. Nosotros lo único que queremos es que el pueblo de Nicaragua entienda que la izquierda radical, esa izquierda que por cinco años ha tenido reconocimiento internacional, tiene que desaparecer y que el pueblo escuja a sus propios representantes. Gente que ame y ame y sea del pueblo. Bueno, voy a finalizar. Gracias por todo su atención. Compartan esta transmisión. Y si pasa algo más o hay alguna otra reunión, me vuelvo a conectar. Desde Manhattan, New York. Pues aquí estamos. Aquí estamos. Contento de poder gritar, ¡Viva Nicaragua Libre! Muy buenas noches.